El contenido de este programa puede herir la sensibilidad del espectador. Esta historia está basada en hechos reales y contiene dramatizaciones. Docenas de mujeres jóvenes desaparecidas. Tenemos un individuo que tiene como objetivo un tipo de víctima en concreto. Una fraternidad femenina convertida en la casa de los horrores. Y un hombre desconocido, atractivo y letal. Ellas se confían y... ¡Bum! Aparece el monstruo. ¿El argumento de una película de Hollywood? Esta aterradora historia es real. Parece un tipo normal y corriente, pero es uno de los asesinos en serie más infames del mundo. La verdadera historia del engañoso asesino en serie Buffalo Bill, protagonista de la premiada película El silencio de los corderos. Del horror a la pantalla. Seductor y asesino. Verano de 1974. Las clases han terminado y el buen tiempo hace que cientos de chicos y chicas jóvenes salgan a tomar el sol. En el lago Sammamish, en Issaquah, Washington, la agente de libertad condicional de 23 años, Janice Ode, está disfrutando de su día libre. Cierra los ojos y se relaja bajo los cálidos rayos del sol. Pero justo cuando empieza a acomodarse, una sombra se cierne sobre ella. Es un hombre. Un hombre con un brazo en cabestrillo. No muerdo, ¿cómo te llamas? Encantado de conocerte. Ted, atractivo y seductor. Parece muy simpático y necesita ayuda urgentemente. Está intentando meter su velero en el agua, pero como tiene el brazo herido, le está costando mucho. Si ella pudiera ayudarle un momento, se lo agradecería muchísimo. Ted dice que no está muy lejos. Mientras los dos se alejan juntos, la petición del hombre herido parece totalmente inocente. Pero las cosas no son lo que parecen. La joven Janice ya no vuelve. Y lo más aterrador, es que no fue la única chica que desapareció en el lago aquel día. A las 4 de la tarde, solo 4 horas después de que Janice desapareciera, Denise Naslan, una chica de 19 años, se separó de sus amigos para ir al servicio. Ella tampoco volvió. Los amigos de la chica, denuncian la desaparición no de una, sino de dos personas en el mismo lugar. En menos de 24 horas. Para la policía, es una señal horrible. En este caso en particular, tenemos la desaparición de una joven, y justo después la desaparición de otra. Claramente esto establecerá el patrón a seguir por la investigación. Si yo fuera el investigador en este escenario, procuraría asegurarme de que no desaparece una tercera chica al cabo de otras dos horas. Aquí Keppel. La tarea de encontrar a las chicas desaparecidas recae en el agente Bob Keppel. Con 31 años, no es el agente con más experiencia de la unidad. Pero es un investigador hábil. Cuando hay personas desaparecidas, las primeras 48 horas son las más críticas. Para Keppel y su compañero, Roger Dunn, ese periodo de tiempo se estaba agotando rápidamente. Vale, vamos para allá. Probablemente yo me sentiría abrumado por cómo actuar estratégicamente, cómo recopilar todas las pruebas posibles del suceso. Se trata de una investigación particularmente complicada, porque hay dos víctimas en lugar de una. El agente Keppel organiza una partida de búsqueda. Cientos de voluntarios rastrean los bosques que rodean el lago. En casos de personas desaparecidas como este, el detalle más insignificante que quizás se pase por alto podría ser de gran importancia, porque no se sabe lo que es importante. No se sabe qué pertenecía a la chica o qué no pertenecía a la chica. Si se encuentra un cordón de zapato, una huella, hay que decidir si se relaciona con ella y se sabe que es suyo o se determina que no es suyo. Se acaban recogiendo cientos de docenas de pequeñas pruebas, aparentemente sin ninguna relación entre sí. Solo cabe esperar que un pequeño porcentaje de ellas esté relacionado con el crimen. ¡He encontrado algo! A unos 50 metros del lago, una voluntaria encuentra un bikini. Se parece al de Janice. Pero no coincide. Y aunque durante los próximos días los voluntarios recogen docenas de pendientes e innumerables bañadores de los alrededores del lago Samamish, ninguno de estos objetos pertenecía a Janice Ott o a Denise Naslan. El agente Keppel sabe que otra chica podría desaparecer en cualquier momento. Emite un comunicado de prensa pidiendo urgentemente que aquellos que visitaron el lago en domingo enviaran cualquier foto que tomaran en la zona en la que las chicas fueron vistas por última vez. Lo que esperan es que la gente que estaba en el lago sacara fotos de su familia, del lugar, y que de algún modo capturaran alguna imagen en la que salieran las chicas por el fondo. Es imposible identificar a toda la gente que estuvo allí. Solo podemos hacer un llamamiento general para que cualquiera que hiciera fotografías contacte con nosotros y así poder revisarlas. Quizá así se podría encontrar a esas mujeres en segundo plano con alguien a quien se pueda describir. También piden que, si hubo algún testigo, se anime a prestar declaración. De entre las 40.000 personas que estuvieron en el lago aquel día, alguien podría haber visto algo de utilidad para la policía. En un caso así, si no se pueden encontrar pruebas materiales como objetos en la escena del crimen que pudieran identificar hacia dónde se dirigió la víctima o que permitieran localizar a un sospechoso, se recurre a las pruebas inmateriales, como las declaraciones de los testigos que pudieran contar lo que vieran. A veces ese tipo de pruebas, descripciones del aspecto del sospechoso, qué hizo el sospechoso, qué vehículo llevaba, pueden ser la mejor prueba posible. Pasan dos días más. Y la policía recoge cientos de fotografías. Pero las chicas desaparecidas no aparecen en ninguna de ellas. Que no tengo nada. Sin pruebas materiales ni circunstanciales, la investigación se paraliza. El agente Keppel está sometido a una gran presión. Cuando trabajas en casos de personas desaparecidas como este, hay una familia al otro lado de la ecuación que está muy involucrada emocionalmente, muy comprometida con el caso. Están asustados. Confían en ti como si fueras el gran salvador del caso. Tienen la esperanza de que les devuelvas a su ser querido. Y eso implica trabajar en un ambiente con una gran carga emocional. Agente Keppel. Pero, de repente, Keppel tiene un golpe de suerte. ¿A qué chica te refieres? Recibe una llamada de una joven de 15 años, llamada Sylvia Valen. Y tiene una pista muy prometedora. Valen estaba en el lago a la misma hora en que las dos mujeres desaparecieron. Y jura que vio a una mujer que se correspondía con la foto de Janice Ott, publicada en el periódico. A mediodía, vio a esa misma mujer marcharse con un hombre atractivo, que llevaba el brazo en cabestrillo. Y entonces, Valen revela una prueba más. Tenemos un nombre. Oyó que el hombre se hacía llamar Ted. Podría ser una pista crucial. O un nombre falso para despistar a los investigadores. ¿Usaría el sospechoso su verdadero nombre o sería un seudónimo que se inventó para cometer este crimen? Los investigadores tenían que ser cautelosos y no dar por hecho que ese era el nombre real del sospechoso. Con el escurridizo sospechoso aún en libertad, surgen más testigos. Todas mujeres. Declaran que a ellas también las abordó un apuesto desconocido que se hacía llamar Ted. No, estoy bien, pero gracias. Una de ellas incluso recuerda la marca y el modelo de coche del sospechoso. Un Volkswagen Beetle. Ahora tienen una descripción del vehículo. El problema es que no hay bases de datos de esos tipos de vehículos. Básicamente tocaría ir al departamento de vehículos de motor y buscar manualmente en registros escritos. Eso llevaría muchísimo tiempo. Así que, aunque tienen cierta información, no es suficiente para ayudarles a centrarse en un individuo en concreto. Oye, mira esto. Vale, entonces... Sabiendo el nombre del sospechoso y la descripción de su vehículo, Keppel compara las declaraciones de los testigos con avistamientos de Oth y de Naslan. Se abre un panorama inquietante. Este es nuestro hombre. Así es. Los testigos vieron a Ted justo hasta que Janice desapareció. De nuevo, hay testigos que le vieron más tarde, cuando Denise se esfumó. Y después desapareció. Un hombre joven y atractivo, que se hace llamar Ted, lleva un brazo en cabestrillo y conduce un Volkswagen Beetle, es ahora el principal sospechoso del caso más importante de personas desaparecidas en Issaquah. Pero, ¿quién es? El agente Keppel pide un retrato del sospechoso, basado en el testimonio de varios testigos. El boceto, el nombre de Ted, y la marca y el modelo del coche, se revelan al público. Keppel y Dan esperan que alguien sepa quién es ese hombre. Pero la respuesta del público supera todas sus expectativas. En apenas unos días, Keppel y su compañero se ven bombardeados con avistamientos de Ted. Hasta 200 por día. En cuestión de semanas, vienen cientos de posibles sospechosos. Está claro que el sospechoso parece un tipo normal y corriente. Al elaborar perfiles de posibles sospechosos, de su aspecto, de su vehículo, a veces, no hay forma de reducir la lista de posibles sospechosos. Y ese es el problema al que tuvo que enfrentarse la policía en este caso. Acabaron con unos 2.400 posibles sospechosos. Es una cantidad abrumadora. No se puede trabajar con tantos sospechosos. Hay que encontrar la forma de acotar esa lista. A medida que la lista sigue creciendo, todo apunta a que la investigación podría quedar en un caso más sin resolver. Keppel. Pero un mes después, de forma inesperada, Keppel recibe una información valiosísima. En los bosques que rodean el lago Sammamish, un cazador solitario busca a su presa. Y entonces, oye un reclamo que le resulta familiar. Se sale del sendero, y se adentra en la maleza. Pero en lugar de una presa, lo que se encuentra es un horror inimaginable. Restos de esqueletos humanos. El cazador avisa a la policía de inmediato. Ese mismo día, Keppel y su compañero, el agente Roger Dunn, llegan al lugar indicado con un equipo de expertos forenses para examinar las pruebas. Es una escena escalofriante. Mechones de pelo largo y dos esqueletos completos. Keppel teme que se trate de los restos de Janice Ott y Denise Naslan. Pero necesita pruebas. Aunque tengamos a dos personas que desaparecieron al mismo tiempo y ahora hemos descubierto dos cuerpos juntos, no significa necesariamente que sean las mismas dos personas. Hay que hacer una comparación, hay que identificar estos cuerpos como los de las dos víctimas desaparecidas. Y en los años 70, sin la tecnología del ADN, sin la tecnología actual, una de las mejores formas de hacerlo era simplemente revisando registros dentales e historiales médicos. ¿Había algún rasgo dental que pudiera servir para identificar uno de esos cuerpos? ¿O había algún hueso roto u otro rasgo anatómico característico de una de las víctimas que pudiera identificarse en los restos? Al cabo de unos días, tras comparar un cráneo y una mandíbula inferior recuperados de la escena con los registros dentales de las dos mujeres desaparecidas, el forense confirma lo peor. Efectivamente, son los restos de Janice Ott y de Denise Naslan. Los familiares de las víctimas y toda la comunidad están desolados. Que haya dos víctimas en un mismo lugar implica que hay un agresor que está usando ese sitio en concreto como vertedero. No se trata de un hecho fortuito. Estamos ante una acción intencionada. El agresor se deshace de los cuerpos ahí. Keppel examina el informe de la autopsia. El cráneo hallado en la escena había recibido un fuerte golpe. Eso indica que el asesino usa un objeto contundente como una barra o una palanca para incapacitar a sus víctimas. Y una vez las deja inconscientes puede hacerles cualquier maldad que a él le plazca. Este hombre fue muy efectivo al incapacitar a sus víctimas rápidamente. Ese paso es crucial. No puedes gritar si estás inconsciente. Y hay otro descubrimiento espantoso. Este fémur pertenece a una mujer joven pero no pertenece ni a Janice ni a Denise. Hay una tercera víctima no identificada enterrada en ese lugar. Y también es una mujer. Parece un lugar de tierra. Eso da un vuelco al cariz de la escena. Se trata de un vertedero de cuerpos que se remonta meses atrás o años y ahora tenemos lo único que queda es el hueso del fémur de una víctima adicional. ¿Tiene alguna relación con las otras dos víctimas? Estas son las preguntas que uno se plantea como investigador al descubrir más huesos en la escena. Intentando encontrar el vínculo el agente Keppel indaga más a fondo. Estudia detenidamente asesinatos no resueltos y casos de personas desaparecidas por todo el estado de Washington incluso fuera de su jurisdicción. Estamos hablando de investigaciones policiales de los años 70. Hay muy poca información compartida entre organismos policiales sobre todo si son de diferentes condados o estados. No tienen los sistemas informáticos que tenemos ahora. Casi todo se limita al registro manual de documentos de archivos en papel que es muy primitivo es una tarea muy laboriosa. Búsquedas de registros llamadas de teléfono o teletipos. El detective Keppel busca casos similares y revela una tendencia inquietante. A lo largo del último año en otras partes del estado de Washington y en Oregón han ido desapareciendo chicas jóvenes chicas de la edad de Janisot y Denise Nasland. De media una al mes ocho desde febrero. La frecuencia de este tipo de casos en ese periodo de tiempo era alarmante. La descripción de todas las mujeres desaparecidas era muy similar. La frecuencia en la que desaparecían era muy similar. Se podría esperar que de vez en cuando desapareciera alguien por aquí y alguien por allá pero al ver ese patrón que se repite la descripción similar de las víctimas se ve que es algo serio y cambia la forma en la que se trabaja en un caso así. Hay algo especialmente inquietante sobre una de ellas. Susan Renko de 19 años desapareció mientras caminaba sola por el campus universitario. No hay testigos no hay cuerpo no hay pruebas. En los días previos a su desaparición varios testigos declararon haber visto a un hombre sospechoso en el campus atractivo 1,80 metros de alto brazo encabestrillo y la similitud más sorprendente el hombre misterioso pedía a varias mujeres que le ayudaran a llevar unos libros a su Volkswagen Beetle. Si se trata del mismo hombre que vieron los testigos en el lago Samamish el día que Janisot y Dennis Naslan desaparecieron hay un asesino en serie por ahí suelto cuyo objetivo son chicas jóvenes de edad universitaria. La pregunta es ¿dónde se producirá el próximo ataque? Examinando las pruebas el agente Keppel ve que la universidad de Susan Renkorn solo está a 150 kilómetros del lago Samamish. Si estas desapariciones que tuvieron lugar a tanta distancia están relacionadas Keppel podría estar buscando en el lugar equivocado. Los asesinos en serie desarrollan ciertos modos operandi. Eligen a los mismos tipos de víctimas quizá usen la misma forma de matar o trabajen en la misma zona geográfica. Si creo que me estoy exponiendo demasiado como asesino en serie o que esta exposición facilitará que me atrapen cambiaré uno de esos tres factores para que el próximo crimen no parezca estar relacionado directamente con mis anteriores crímenes. Si no voy a cambiar la forma en la que mato a alguien o el tipo de víctimas que voy a seleccionar cambiaré la zona de actuación. El agente Bob Keppel ha estado investigando más de una docena de asesinatos sin resolver y de desapariciones en el estado de Washington y en Oregon. El asesino sigue suelto pero su ola de terror parece haberse detenido. Lo que Keppel no sabe es que a cientos de kilómetros en Murray, Utah el terror acaba de comenzar de nuevo. Iba hacia mi coche y vi a un hombre. Una chica de 18 años llamada Carol Darronch está en una comisaría de policía local y cuenta una historia terrorífica. Señorita, perdone que la interrumpa a su coche. Justo horas antes estaba en un aparcamiento cuando un hombre se ha acercado a ella. Dice llamarse agente Rosland hace dos horas le cuenta que ha sido testigo de cómo alguien ha intentado robarle el coche. Debemos rellenar unos cuantos informes así lo aclararemos. Dice que tiene que llevarla a comisaría para presentar la denuncia. No se preocupe creo que lo tenemos todo bajo control. Darronch accede a ir con él. Su coche un Volkswagen Beetle no se parece nada a un coche de policía. Solo estamos a 10 minutos. Pero ella piensa que debe de estar trabajando de paisano. Este tipo aborda a la gente fingiendo ser un agente de policía y eso puede ser muy efectivo con la gente que otorga una gran autoridad a los agentes de policía. ¿Qué está haciendo? La comisaría está por allí. Pero Darronch se da cuenta rápidamente de que ese hombre no es un agente de policía. Suéltame de la vez o tendré que esposarte. El hombre la golpea con una palanca pero ella no se rinde. Consigue escapar por los pelos de ese terrible suceso. El agente le dice que su atacante era un impostor. Las esposas no pertenecen al departamento de policía de Murray y no hay ningún agente Rosland. Carol Darronch tiene suerte de seguir viva. Ella se defendió. Salió del vehículo y huyó. Ahora hay una víctima viva que puede identificarle identificar el vehículo y ha dejado rastros de pruebas rastros de pruebas materiales en ese vehículo. Suena pasar que aunque los agresores intenten limpiar las pruebas del delito siempre se dejan algo. Esto supone un gran problema para el agresor. Ha perdido el control de la situación. Lo que suele pasar a continuación es que los agresores deciden cambiar el modus operandi. Piensan vaya tengo un problema. Ahora saben algo que antes no sabían. ¿Cómo lo soluciono para la próxima vez? Porque habrá una próxima vez. Con cada víctima con cada caso aprenden a ser mejores asesinos mediante su modus operandi. Esto es lo que les permite cometer el crimen con éxito. Si este agresor perdió el control de Carol Darrange la próxima vez que ataque alguien lo tendrá en cuenta e intentará arreglar lo que salió mal la vez anterior. Más control, más violencia, un lugar más remoto, algo cambiará. Para aprovechar la declaración de una testigo directa el agente llama a un retratista. Su atacante medía 1,80 metros. Apuesto de complexión media y con el pelo castaño. Lo que la policía de Utah no sabe es que esta descripción coincide totalmente con la del sospechoso que busca la policía de Washington. En los años 70 si se producen una serie de crímenes en el estado de Washington y luego se producen una serie de crímenes en Utah no hay motivo por el que a los investigadores se les ocurriría ponerse en contacto. No tienen conocimiento de los crímenes del otro. En ese momento no había canales de noticias 24 horas que publicasen esta información. No tenían redes informáticas conectadas entre sí. No había bases de datos que recogieran todas las personas desaparecidas. Solo porque un grupo de mujeres desaparecieran en Washington si desaparece alguna mujer en Utah los investigadores no tendrían ningún motivo para hablar con los investigadores de Washington. En el estado de Washington los agentes Bob Keppel y Roger Dunn siguen con su investigación de asesinatos sin resolver y de casos de personas desaparecidas en la zona. Podrían ser hermanas. Y entonces advierten un patrón preocupante. Más de una docena de las mujeres se parecen. Todas son jóvenes atractivas y caucásicas. Y muchas comparten otra similitud reseñable. El peinado. Sabemos que los asesinos en serie suelen buscar un tipo determinado de víctima. así que cuando Keppel y Dunn se fijan en el aspecto de las mujeres desaparecidas se dan cuenta de que todas tienen el pelo largo y oscuro con la raya en medio y que todas se parecen mucho. Que se parezcan tanto es un dato muy importante porque revela que el atacante está seleccionando a sus víctimas. Es decir, que el agresor está eligiendo de forma consciente a las mujeres a quienes quiere agredir. Las víctimas cuyos restos se encontraron también mostraban signos de haber recibido fuertes golpes. Igual que las víctimas descubiertas cerca del lago Sammamish. El patrón es ahora inconfundible. Entonces piensas, Dios, hay ciertas desaparecidas cuyos cuerpos no se han encontrado y no se sabe si están relacionados. ¿Son todas las desapariciones parte de esto? Te da la sensación de que esto es solo la punta del iceberg, que hay algo mucho más gordo bajo la superficie. Keppel está convencido. Es el mismo asesino. Mientras tanto, siguen llegando avistamientos de un hombre atractivo llamado Ted. Miles de avistamientos. Está bien, sí, enviaremos allí a alguien para que eche un vistazo. Gracias. Es prácticamente imposible investigar todas las pistas. Vale, de acuerdo, gracias. Con el fin de reducir la lista, el agente Keppel hace lo que ninguno de sus compañeros había hecho antes. Recurre a algo completamente nuevo en las investigaciones policiales. ¿Dónde está? El ordenador. ¿Dónde está? Algunos de los números cuadran. En eso, Keppel es un gran innovador. Es consciente de que tiene una gran cantidad de información y no está seguro de cómo hacer que todo encaje. Vehículos, descripciones, lugares. decide utilizar un ordenador para introducir la información en una base de datos. Hay que encontrar la aguja en el pajar. Y este es un enfoque muy novedoso que acaba resultando ser muy útil. Y la tarjeta de crédito cuadra con eso. Keppel coteja una serie de datos clave intentando buscar a un sospechoso que estuviera cerca de las escenas del crimen en los días de los asesinatos y las desapariciones. Compañeros de clase de las víctimas y desaparecidas. Propietarios registrados de Volkswagen Beetles. Huespedes de ciertos hoteles. Los agentes confeccionan más de 30 listas. A continuación, se centran en los nombres que aparecen en al menos cuatro de ellas. Antes, las investigaciones policiales no se hacían buscando envases de datos. Estamos hablando de hombres sobre el terreno, de detectives inquietos que desgastaban las suelas de sus zapatos yendo de un lado a otro, haciendo entrevistas, siguiendo indicios. Así es como se hacían las investigaciones, nada de buscar envases de datos. Keppel mira hacia el futuro consciente de que la tecnología, aunque estuviera en sus primeras etapas, está disponible. Y quiere darle uso, comprobar si puede ayudarle con su investigación. La búsqueda informática proporciona unos resultados asombrosos. Queda una lista de sólo 25 nombres. Sigue siendo un número alto, pero el agente Keppel se está acercando. Y entonces, se le comunica otro descubrimiento grotesco. en la montaña Taylor, a 30 kilómetros al este del lago Sammamish, han encontrado un cráneo humano. Cuando Keppel llega a la escena con su compañero, el agente Roger Dunn se pone manos a la obra de inmediato. Se trata de otra fosa común en el bosque. Pero esta está llena de fragmentos de huesos y todos son trozos de cráneos humanos. Hay tantos que no pueden pertenecer todos a la misma víctima. Al examinarlos más detenidamente, Keppel ve que está creciendo una cantidad similar de musgo en todos los huesos, lo que sugiere que los restos se están descomponiendo al mismo ritmo. Hay cuatro cráneos que parecen estar en el mismo estado de descomposición. Solo se puede sacar una conclusión de este dato, que dichos cráneos estuvieron guardados en un lugar que evitó que se descompusieran. Con lo cual, estas mujeres podrían haber sido asesinadas en diferentes momentos. Se les cortó la cabeza en diferentes momentos, pero es probable que se conservaran refrigeradas o congeladas durante un periodo de tiempo hasta que el asesino se deshizo de todas ellas a la vez. Ahora es cuando te das cuenta de que tienes un problema más grande porque hay restos separados en distintas ubicaciones. Entonces piensas, ¿dónde pasará otros restos que aún no hemos encontrado? Posiblemente habrá víctimas de ese agresor que no encontraremos nunca o que encontraremos mucho más tarde. Los expertos forenses determinan que tres de las víctimas son estudiantes universitarias desaparecidas. Una de ellas es Susan Renko, la universitaria que, según las autoridades, fue raptada por el hombre con el brazo en cabestrillo llamado Ted. El detective Keppel está convencido de que el asesino del lago Sammamish ha matado a al menos siete mujeres y volverá a matar una y otra vez si no se le detiene. Darte cuenta de que tienes a un asesino en serie suelto por ahí supone un peso enorme. Sientes la responsabilidad de resolver el caso porque no quieres que desaparezca otra mujer que muera en manos de ese individuo. Y sabes que eso pasará a no ser que lo identifiques. A cientos de kilómetros de distancia en West Valley City, Utah, tras una persecución a alta velocidad, el sargento Bob Hewitt ha detenido a un hombre que cree que podría haber estado planeando robar en una casa de su vecindario. ¿Me puede enseñar su documentación, por favor? El nombre del conductor es Theodore. Ted Bundy. Bundy defiende que se ha perdido volviendo del cine. He ido a ver El Coloso en Llamas con unos amigos, una película excelente. El agente Hewitt no le cree. Sabe que en ningún cine de la zona ponen esa película. El hombre está mintiendo. Pero, ¿por qué? Señor, ¿puede bajar del coche un momento? Póngase contra el coche. Muy bien, manos en la espalda. La mentira de Bundy y la persecución a alta velocidad son motivos suficientes para que Hewitt decida registrar el vehículo. En la bolsa hay cuatro objetos muy sospechosos. Hay un pasamontañas, un picahielos, una palanca, esposas... Son los típicos objetos que tendrías si quisieras raptar a alguien o cometer un crimen mucho más grave que raptar. Theodore Bundy queda arrestado y se le acusa de posesión de herramientas para allanamiento de morada. Poseía lo que en lenguaje policial llamamos un kit de asesinato. Así disponía de todas las herramientas necesarias para realizar su actividad. ¿Qué ciudadano normal llevaría encima un kit así? Nadie. A no ser que se haya empeñado a encargarse a otra persona. Si juntas esa información con el resto de información circunstancial se convierte en un caso muy sólido. Pero es sospechoso de mucho más que un allanamiento. Encaja con la descripción de un hombre que se hizo pasar por un agente de policía para intentar raptar a la joven Carol D'Arrange. Los agentes ponen a Bundy en una rueda de reconocimiento con su supuesta víctima Carol D'Arrange tras un espejo unidireccional. Esperamos que pueda identificar al individuo que la secuestró e intentó capturarla en su coche. Estuvo a meros centímetros de él. Hay que tener en cuenta la duración de su interacción con este individuo. fue hasta su vehículo mantuvo una conversación con él se subió al coche lo miró varias veces y en fin la iluminación es buena. Todo hace pensar que es muy probable que identifique al individuo correcto. Al escanear las caras de los hombres la joven no lo duda. Identifica de inmediato a Bundy como el hombre que se le presentó como agente Roseland y luego la atacó con una palanca. Se le acusa de secuestro e intento de asesinato. Pero la policía quiere saber más. Obtienen una orden para registrar el apartamento y el coche de Bundy. Dentro de su vivienda los agentes hallan dos folletos. Uno de una obra de teatro de un instituto de Utah. El otro de una estación de esquí de Colorado. Es un descubrimiento inquietante. Los agentes saben que dos mujeres desaparecieron recientemente justo en esos lugares. Los casos salieron en las noticias nacionales. Al registrar el Volkswagen Beetle de Bundy la policía encuentra dos cabellos largos y los envían al laboratorio de criminalística para que los analicen. Unas semanas más tarde llegan los resultados del laboratorio y son impactantes. Uno de los cabellos parece ser de la mujer asesinada cerca de la estación de esquí de Colorado. Su nombre era Karen Campbell. Mientras la policía de Utah prepara el caso contra Bundy los reporteros se dan cuenta de algo alarmante sobre el presunto asesino que podría cambiarlo todo. Bundy se parece al sospechoso de una serie de asesinatos en Washington. Keppel La policía de Utah contacta inmediatamente con las autoridades de Washington y con el agente Bob Keppel. Keppel oye el nombre de Theodore Bundy y saltan todas las alarmas. El nombre Bundy está en su lista de 25 posibles sospechosos. Te invade una sensación eufórica al darte cuenta de que todos esos cientos y cientos de horas que te has pasado buscando a ese posible sospechoso están dando sus frutos. Cuando tienes zonas geográficas tan dispares y tienes a un individuo como Ted Bundy puedes decir y puedo localizar a Ted aquí puedo relacionarlo con Utah puedo vincularlo con Washington Bundy está presente en todos esos lugares en el momento oportuno es una sensación increíble porque sabes que tienes al tipo correcto. Keppel elabora una línea temporal de los movimientos de Bundy empezó a asistir a la Universidad de Utah justo después de que pararan los asesinatos en Washington y la información de su tarjeta de crédito demuestra que estuvo en la zona cuando desaparecieron varias víctimas. Ahora es el principal sospechoso de 13 asesinatos y desapariciones en Washington Oregón Utah y Colorado aún así las pruebas que tienen hasta ahora no demuestran que Bundy sea un asesino podría ser complicado conseguir que le condenen durante los siguientes nueve meses con Bundy entre rejas en Utah el agente Keppel elabora un caso de asesinato contra él el caso más sólido es el asesinato de Karen Campbell su cuerpo se encontró cerca de una estación de esquí de Colorado y uno de sus cabellos se halló en el coche de Bundy las autoridades trasladan a Bundy a una cárcel en Glenwood Springs Colorado a la espera del juicio mientras espera a que le toque acudir al juzgado Bundy se salta a las comidas en protesta por la calidad de la comida su pérdida de peso es extrema para alguien de su tamaño 13 kilos pero su rápido adelgazamiento solo es parte de su retorcido plan en noche vieja del año 1977 ocurre lo impensable colándose por un pequeño agujero que había hecho en el techo de su celda Bundy escapa a la mañana siguiente con la mayor parte del personal de vacaciones un celador solitario estaba riendo a la zona cuando advierte un grave problema la celda de Bundy está vacía al mirar hacia arriba ve el agujero en el techo lo suficientemente grande como para que pase un hombre un hombre muy delgado bajo la cama encuentra la herramienta que usó para fugarse una sierra de arco que había robado de un taller de la cárcel con tan poca vigilancia en el interior de la celda Bundy podría haber escapado hasta 17 horas antes las fugas de la cárcel no se producen muy a menudo y cuando ocurren dejan a la policía sorprendida se trata de un sistema que en gran medida un 99,9% de las veces es muy efectivo para retener a la gente entonces cuando alguien se fuga es muy impactante y tiene interés por parte de los medios que es este caso llegados a este punto si yo fuera el investigador y he invertido tanto tiempo para que se encerrara a ese tipo mi peor pesadillo sería enterarme de que vuelve a andar suelto por ahí los investigadores están avergonzados y muy enfadados Bundy les saca casi un día de ventaja se decreta una orden de captura nacional existe la sensación de que Ted Bundy debe de sentirse invencible a estas alturas porque no solo ha salido impune de muchos asesinatos hasta ahora sin ser descubierto sino que incluso cuando lo pillan por un intento de secuestro es capaz de recuperar el control sobre su situación es capaz de escapar de nuevo imagino que al escapar de prisión al volver a ser libre pensó no importa lo que se me ponga por delante puedo atreverme con ello puedo escaquearme puedo convencer de mi inocencia o puedo escapar impune las autoridades distribuyen nuevas fotografías y una descripción a las oficinas de prensa y a los departamentos de policía de todo el país para Ted es muy importante mantenerse acubierto oculto para que la gente no lo identifique pero Ted tiene una habilidad muy curiosa como si fuera un camaleón se le daba muy bien cambiar su aspecto su apariencia y a su vestuario pasa una semana pasan dos no hay ni rastro de bandi y no se han denunciado nuevos asesinatos los investigadores no tienen ni idea de dónde está o qué está tramando tenía que pasar desapercibido mantenerse al margen pero aún tenía esos impulsos esa obsesión la necesidad de acabar con esas mujeres Tallahassee Florida a miles de kilómetros de Colorado las chicas de la fraternidad femenina Chi Omega en la Universidad Estatal de Florida se están preparando para irse a dormir ¿es algo de acá? a Lisa Levy y Margaret Bowman les espera una semana ajetreada así que se disponen a descansar un poco y entonces el mal en persona entra por la puerta en plena oscuridad se mete en un dormitorio mira a su víctima indefensa y ataca y lo vuelve a hacer una y otra vez es una masacre cuando hablamos de asesinos en serie el hecho de que cometan este tipo de conductas rituales impulsivas eleva su riesgo porque les obliga a permanecer más tiempo en la escena del crimen al interactuar durante más tiempo con la víctima hay más posibilidades de ser identificado de ser visto de dejar más pruebas forenses a pesar del elevado riesgo necesitan llevar a cabo esas acciones esa conducta impulsiva que observamos en los crímenes 1 y 2 suele ser el mismo tipo de conducta que se observará en los crímenes 19 y 20 al estudiar a Bundy tenemos esa mezcla de inteligencia atractivo físico y personalidad encantadora que agrada a todo el mundo él usa su treta que tiene la pierna herida o el brazo roto y está intentando cargar con cosas entonces ellas se confían y ¡boom! aparece el monstruo el monstruo golpea con violencia a cuatro mujeres jóvenes en total silencio antes de violar sodomizar e incluso morder a sus víctimas inconscientes dos de las chicas Lisa Levy y Margaret Bowman mueren en el estado de Washington el agente Keppel recibe una llamada de la policía de Florida violaciones golpes con objetos contundentes mujeres jóvenes parece obra del mismo asesino en serie al que ha estado persiguiendo y aún hay más el asesino ha dejado a una testigo con vida aunque no tenía ni idea de que sus compañeras de fraternidad habían sido asesinadas una chica dice que aquella noche vio a un hombre extraño bajando por las escaleras y por su descripción Keppel está seguro tiene que ser Ted Bundy entra en edificios para atacar a sus víctimas eso es muy arriesgado se desprende la sensación de que se está volviendo temerario de nuevo como si como si notara que se acerca al fin ya que está a la fuga por sus crímenes anteriores los investigadores centran su atención de inmediato en Florida la policía está en busca de vehículos robados uno de ellos podría llevarles hasta Bundy y entonces en Pensacola un mes después de la masacre de Chi Omega en Tallahassee el agente David Lee detiene un Volkswagen Beetle que había sido robado tres días antes señor ¿sabe por qué le he parado? va a tener que bajar del vehículo el hombre sigue las instrucciones de Lee oiga no sé de qué me está hablando yo solo estaba circulando por y entonces sin previo aviso el hombre sale corriendo alto el agente Lee efectúa un disparo de advertencia pero el hombre no se detiene el agente Lee arresta al sujeto y cuando descubre quién es se queda atónito acaba de capturar a uno de los fugitivos más buscados de toda la nación Ted Bundy se acusa a Bundy de dos cargos de allanamiento tres cargos de intento de asesinato y dos cargos de asesinato en primer grado sus registros dentales coinciden con las marcas de mordedura encontradas en una de las víctimas asesinadas en la masacre de Chi Omega 18 meses después en julio de 1979 un jurado declaró a Theodore Bundy culpable de todos los cargos condenado a muerte Bundy finalmente confesó haber matado a Denise Nasland a Janice Oth y a 28 mujeres más una de las frases que Ted repite a los agentes que lo interrogan es soy el hijo de puta más frío que has conocido nunca y yo creo que eso es totalmente cierto creo que Ted era un individuo diabólico todos los asesinatos que cometió las vidas que arrebató las familias que destruyó ese hombre no tenía nada de bueno varios años después de la captura de Bundy el autor Thomas Harris creó el personaje de Buffalo Bill un asesino que usaba la espantosa técnica de Bundy para atraer a mujeres indefensas en el silencio de los corderos un libro superventas que más tarde se convirtió también en un éxito cinematográfico muy premiado yo no sabía nada pero el verdadero asesino es más aterrador que cualquier retrato suyo sobre el papel o en la pantalla un depredador que mataba sin remordimientos ni motivos un demonio en carne y hueso llamado Ted Bundy Dios mío docenas de mujeres asesinadas una masacre en una fraternidad femenina y un psicópata apuesto de quien nadie sospecharía estas cosas no deberían ser reales pero lo son es la verdadera historia del silencio de los corderos del horror a la pantalla de los corderos de los corderos de los corderos que se derrotó del horror